La Basílica del Santo Sepulcro es el lugar santo que conserva la memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los mosaicos de la entrada ilustran los acontecimientos que tuvieron lugar aquí, en el último día de la vida terrenal de Cristo. Los frailes franciscanos, junto con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, el vicario Fray Dobro Mirjastán, sus colaboradores más cercanos inician la liturgia con la procesión al Calvario. Es un momento conmovedor en el que se recuerda el descenso de Jesús de la cruz y sepultura, tal y como lo narra el evangelista Juan. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús pero en secreto, por temor a los judíos, pidió a Pilato si se podía llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Luego fue y tomó el cuerpo. Nicodemo, el que antes había ido a él por la noche, también fue allí y trajo una mezcla de mierra y aloe como de cien libras. Luego tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas junto con aceites aromáticos, como es costumbre que los judíos se entierren. Hoy este gesto lo repite Fray Francesco Patón en una iglesia llena de fieles. Ahora bien, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto nadie. Allí, pues, pusieron a Jesús a causa de la preparación de los judíos porque aquel sepulcro estaba cerca. En la tarde en que se contempla el misterio de la crucifixión y muerte de Jesús, la liturgia termina en silencio, esperando el gran aleluya de la resurrección.